¿Qué es el reloj? En cuanto al movimiento de la gente, está comprando más que años anteriores, igual que siempre, un poquito menos. Mirá, acá por deporte viene muy lineal con respecto al año pasado. Se esperaba más venta para este fin de semana, así que contamos con eso. Mirá, que se está vendiendo mucho calzado, sandalias se está vendiendo un montón, o vestidos de fiesta, también para año nuevo, para navidad. Hay gente que le gusta más ponerse vestido de fiesta, gente que le gusta vestirse más normal. En estos días que se acerca la navidad, más allá de que no está yendo muy bien el tema económico en general, la gente está comprando igual y más o menos va bien la cosa. Hay gente como que viene muy estresada, como que no sabe, tenés que orientarla bastante. Y otra gente, que aparte nosotros trabajamos con el público de todo el año, y como más o menos saben que vienen a buscar. Así que bueno, bien. La ropa es un producto que nunca falla. Es algo que uno cuando no sabe qué regalar, uno se inclina más por, puede ser como una remera, un pantalón, algo que sabe que lo va a usar, que le va a dar uso. Esto es importante a la hora de regalar. Cuando uno no sabe, esto es ideal. Y más o menos una bermuda está a partir de 200 pesos y después la gente que viene a comprar, si compra varias cosas, también se puede llevar a partir de 600 pesos en adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!